La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El Congreso de la Unión, nueve estados y todos los congresos y miles de ayuntamientos en donde la población participa. Así que estos cuatro meses se van a dividir en un mes de actividad muy leve de todos los aspirantes y partidos. Es el momento de que deben designar a sus candidatos, prepararlos y registrarlos. El INE tendrá que resolver si los registra o no. Y en los tribunales electorales también resolverán las controversias. Todo en el mes de febrero. A partir del primero de marzo, las candidaturas federales van a iniciar su campaña, que durará tres meses. Y bueno, llega el momento de preguntarnos de qué se trata esta elección. No es una pelea entre personas que buscan tener cargos para elevar su ego. No, es una lucha muy importante la que se está dando hoy en México. Por primera vez, la izquierda mexicana llegó al más alto cargo de representación popular. Cuando el 18, 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República y un buen número de legisladores llegaron al Congreso de la Unión. A partir de entonces, los mexicanos hemos visto una nueva forma de orientar las políticas públicas. Por primera vez queda claro que el gobierno está poniendo por encima de todo cumplir o garantizar los derechos de todos los mexicanos. Así, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a tener una vida digna, está siendo cumplido, cuando menos en principio, con los programas de bienestar. Alrededor del 80% de las familias mexicanas están recibiendo cuando menos un apoyo de los programas de bienestar. Algunas tienen varios. Los adultos mayores y una beca para los jóvenes que están estudiando. En fin, la inmensa mayoría de los mexicanos por primera vez en su vida están recibiendo una parte, aunque sea pequeña, del presupuesto federal. Pero también el gobierno hizo todo lo posible para que los mexicanos fuéramos de los primeros seres humanos que vivimos en este mundo que recibiéramos la vacuna contra el COVID. El sistema de salud que recibió el presidente López Obrador estaba tirado, literalmente. No habían invertido desde hace muchos años en los servicios de salud. Y al llegar la pandemia en el año 2020, pues el gobierno tuvo que olvidarse de casi todo para garantizar que los enfermos de COVID pudieran ser atendidos en los hospitales públicos y que, llegado el momento, todos obtuvieran una vacuna. Afortunadamente, ese fue un reto superado. Las autoridades de salud de México fueron reconocidas por la Organización Mundial de Salud por la Organización Mundial de Salud, por la organización que tuvieron para obtener vacunas, luego llevarlas a todo el país y vacunar en solo cinco meses a todos los adultos mayores y enfermos de diabetes, de artritis y de obesidad. Y, afortunadamente, hoy estamos ya en la aplicación de la vacuna que corresponde a este año, a este invierno. Y, bueno, ya tenemos una vacuna que se empezará a utilizar pronto, hecha por mexicanos en México. Así mismo, en el sistema de salud se han contratado decenas de miles de médicos, enfermeras, auxiliares, porque se trata ahora de recuperar el tiempo perdido por la pandemia y generar unos sistemas de salud que atiendan a todos los mexicanos por igual, con atención médica gratuita, con equipos médicos suficientes para hacer los estudios y, sobre todo, con los médicos generales, especialistas, enfermeros y demás personal especializado. El presidente está comprometido a que este marzo ya debe estar funcionando el sistema IMSS-Bienestar que va a atender a todos los mexicanos gratuitamente, a quienes no tienen inscripción a la Seguridad Social en el IMSS o en el Issste. Pero no solo eso se ha hecho. El gobierno procuró recuperar para sí mismo las dos empresas energéticas públicas que durante 30 años los gobiernos neoliberales debilitaron para venderlas al mejor postor. Hoy, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están satisfaciendo las necesidades de los mexicanos de energéticos a precios estables que no meten en sobresaltos a ninguna familia o empresa. No fue así en todo el mundo porque la pandemia trajo una crisis económica que hizo que los energéticos se fueran a las nubes porque en casi todos los países desarrollados se habían privatizado las empresas de luz y de petróleo. En México, hoy ya estamos en camino de dejar de importar gasolinas para que nunca más estemos sometidos a los intereses de obtener ganancias de las empresas privadas. También, el tener esas empresas en manos del Estado como empresas de los mexicanos permitió usarlas para evitar que creciera la inflación como ocurrió en todo el mundo. En México, estos dos años pasados la inflación no pasó de un dígito esto es, estuvo por debajo del 10% lo cual ayudó a que la población no se descapitalizara y lográramos algo muy importante que la gente de la izquierda siempre peleamos el que disminuya la desigualdad. En México, bajó alrededor del 7-8% la pobreza extrema y la pobreza en general pero también disminuyó la desigualdad y algo muy importante hasta antes de este gobierno la zona más pobre del país era el sur-sureste del país. No obstante, que allá se produce la mayor parte del petróleo esa población no tenía más que empleos en Cancún a donde concurrió mucha gente. Bueno, hoy esa región creció en un 10% y por primera vez creció más que el norte y el centro de México. la desigualdad disminuyó y hoy México es un país más igualitario con oportunidades de empleo es importante saberlo hoy el desempleo en México en porcentaje de población es menor que en casi todo el mundo solo dos países están por encima de nosotros. bien, ese es el modelo de un estado de bienestar este modelo fue creado en Europa después de la guerra mundial cuando terminó la guerra solo había dos modelos el capitalismo salvaje de Estados Unidos y el comunismo antidemocrático de la Unión Soviética en Europa crearon el estado de bienestar que se caracteriza por tener como principal prioridad el llevar bienestar a la población garantizándoles todos sus derechos todos los derechos humanos en México la izquierda viene luchando por un estado así desde los años ochentas y es hoy cuando López Obrador es el presidente cuando se empezó a aplicar ese modelo la oposición quiere regresar a la aplicación de las reglas del capitalismo salvaje ellos dicen donde hay plena libertad para que los que tienen mucha iniciativa que tienen capacidad puedan obtener lo que deseen a costa de lo que sea ese modelo está empezando a aplicarse de nuevo en Argentina aquí lo vimos aplicarse desde Carlos Salinas de Gortari en todo su esplendor Salinas Sevillo Fox Calderón y Peña lo aplicaron generando un México muy desigual generando un México donde la inmensa mayoría no podía garantizar los principales benefactores ese es el tema continuamos en la ruta de crear un estado de bienestar o el pueblo de México prefiere que regresen los que gobernaron desde 1982 hasta el 2018 eso es lo que está en juego en la elección de este año 2024 la jornada Zacatecas TV un espacio de libertad que nos en la elección la la Gracias por ver el video.